En el año 2022, un señor de 46 años y muy rico llamado Fingill miró desde los vidrios de sus rascacielos al cielo. El señor Fingill comenzó a mirar la luna llena que esa noche se encontraba ahí. El señor Fingill, mientras miraba la luna, comenzaba a recordar recuerdos de su vida, pero pasa que mientras en su mente retrocedía más años hacia atrás, comenzó a tener imágenes muy realistas sobre cosas que él no había vivido. Al parecer la luna le dio la capacidad de recordar su vida pasada. El señor recordó que en su vida anterior era un niño de 12 años que se disfrazaba como Mimo y hacía shows en las calles para ganar unas cuantas monedas. Él recuerda que compró una pistola en el mercado negro para defenderse de los tipos abusivos que a veces lo querían lastimar, así que el pequeño Mimo a veces terminaba con la vida de estos sujetos. Recuerda que vivía en la ciudad de México, un día se encontraba dando un show en un tianguis oculto. Todo parecía normal, la gente vendía sus cosas y él se encontraba dando su show, hasta que de pronto un sujeto gritó, todos corran, ahí viene una bruja. El pequeño niño Mimo, que por cierto su nombre era Lauro, se percató de que llegó una mujer con la piel arrugada, un aspecto horrible y una nariz picuda. El niño recuerda que muchos individuos se fueron corriendo al ver a la bruja. Otros decidían enfrentarla, la bruja con sus palabras dijo un conjuro y los maleantes de pronto se convirtieron en esqueletos y estaban tirados en el suelo gritando. El niño intentó escapar de la bruja, pero la bruja lo atrapó y ella junto a otros tipos lo subieron a un camión muy extraño y lo último que recuerda es que escuchó que se lo iban a llevar al presidente de México. ¿Quieres recordar tu vida pasada? Sin duda es un riesgo, porque corres el peligro de tener un daño psicológico por descubrir quién fuiste en tu vida pasada, pero si quieres hacerlo puedes ver la luna mientras empiezas a recordar cosas y entonces así es como recordarás tu vida pasada.